La festividad religiosa, en honor a Taita, Jaullapa, del distrito de Coneca, Huancabelica, invita, mayordomos, Juan Aquino Cahuana, y esposa, Sofía Soto Mesa, miércoles dos, jueves tres, y viernes cuatro de mayo, en la plaza principal de Coneca, ameniza, la poderosa banda, presidencial Huancayo, orquesta, vencedores de Huancayo, universales de América, y orquesta sorpresa, artistas en escena, Lady Flores, Juli del Perú, chicas indomables, Nicolos Sorio, Evelyn del Mantaro, chicas amor y pasión, esperamos.